¡Suscríbete al canal! Pero como será una sola toma de la cámara, pues mira, será así. Ah, en este inodoro para hacer la descarga económica hay que impulsar dos veces. ¿Por qué este inodoro cale ser descarga económica? Porque es antes del 2010, bueno digamos 2013. Este es más o menos una mitad del 2008. Así que vamos a ver. Y veo que hay aquí dentro de los bichos. No sé si es que crean aquí los bichitos, pero bueno. No, espérate. Ahora se me ha saciado yo un poquito. Y al lado hay una lucha. Pues la podría enseñarla. Ven, aquí está. Bueno, pues nos vamos. No.